El gobierno nacional anunció este lunes su primera línea de acción para la adquisición de una vacuna segura contra el COVID-19. Las autoridades explicaron que la primera condición para esta adquisición es una vacuna debidamente autorizada por la OMS a través del mecanismo regional denominado COVAX. Como parte de esta primera fase con asesoría basada en evidencia, Panamá también ha avanzado en el enfoque bilateral con la finalidad de garantizar el acceso a una cantidad de vacunas tan pronto sea factible para completar las dosis que nos corresponden en base a la iniciativa COVAX. Ya hay acercamiento con 14 casas farmacéuticas y gobiernos que patrocinan estos estudios para asegurar cierta cantidad de dosis tras la aprobación de la OMS. Nosotros sí tenemos la capacidad instalada para almacenar más de 5 millones de dosis de vacunas aquí en Panamá. Sí la tenemos. Sin embargo, las regiones de salud están limitadas. Y en la región de salud es que tenemos que ir ya instalando los cuartos fríos para asegurar que estas regiones de salud puedan conservar grandes volúmenes de vacunas. La prioridad serán las personas vulnerables. Según estadísticas sobre COVID-19, el 28% de la población está en este grupo de personas de mayor riesgo. 42.000 trabajadores de la salud, 585.000 adultos mayores de 60 años, 85.000 miembros de los estamentos de seguridad, 400.000 personas con enfermedades crónicas. Alonso Solís, Econews.